Tengo dos amigos, el piano y el mate. Hago baile a la mañana, caliento así como mi voz, mi cuerpo. Nunca falta mucha agua en mi heladera para la voz. Gabriela Pochinki es conocida como la soprano del pueblo. Estudió en Nueva York, cantó en los teatros más importantes del mundo y se convirtió en bajadora de la música lírica de la Argentina. Pero a pesar de haber visitado los lugares más remotos y de haber vivido con la familia de Michael Jackson, su rincón preferido es su estudio en Palermo. Yo siempre extrañé, siempre desee volver. Hoy, no sé, es difícil para mí. Yo tuve que vivir por mi carrera muchos años en el exterior, demasiados, estudié todo el tiempo y trabajé. Y mis trabajos no fueron cortos, siempre fueron, yo fui contratada siempre en periodos muy largos donde no podía venir a Argentina muy seguido. Y es como que hice un balance y dije, hice todo en mi vida. Yo llegué a los lugares más insólitos y más... Y la felicidad y el éxito yo interpreto que no está solamente en la carrera, también en la vida de uno. Me pareció que formar una familia era importante hacerlo acá y el contacto con mis hermanos, mis sobrinos, mis papás. Con ti partiró, país, que yo no mai vengo tu y visuto con ti. Yo aprendí en el exterior cuando cantaban las diferentes óperas y para mí era mucha responsabilidad porque yo siempre protagonizaba los roles y tenía que estar espléndida vocalmente y en todo sentido. Yo desconectaba los teléfonos porque yo siento que el reloj biológico es el mejor para la voz. Duermo lo que mi cuerpo me pide. Si tengo función no hago nada, simplemente a las 7 de la tarde estoy espléndida para ir focalizando y a la noche estar con toda la energía. Bueno, acá el papá de Michael Jackson hizo una transformación pop en mí y me enseñaron a vestirme de otra manera para no ser tan lírica como lo era y mis óperas que acá no pueden faltar, para mí todas, absolutamente todas las que ustedes quieren encontrar. Acá tengo el premio a la mejor cantante lírica del mundo en San Remo, una medalla de oro con rubies y brillantes y las dos copas que traje para nuestro país, para la Argentina. Así que con mucho orgullo hoy están en nuestro país. Acá está un premio a mujeres atrevidas que he tenido. Y el agua de Michael Jackson, que como yo Michael tomaba mucha agua y cuando fui a cantar a la película, para la primera de la película This Is It, que canté para la estrella el Ave María, para él, me traje el agua. De este lado tengo las orquestaciones porque siempre cuando grabé mis discos me he organizado para que en el barco me traigan de Europa todas las orquestaciones para que cuando cante con una sinfónica, cuando canto con 45 músicos, cada uno tenga sus partes. Todo con ficheros y por años, porque son muchos los años. Yo empecé desde muy chiquitita a hacer programas y la verdad que organicé todo mi currículo, me encarpetas, todo archivadito por años. Y acá la colección de absolutamente todas las óperas. Y hoy en día nosotros los cantantes, además de con sinfónicas, cantamos con pistas. Y esas pistas yo tengo una persona que me las arma a mi medida, como quien se cose un vestido y yo archivo absolutamente todas las pistas que contienen áreas de ópera, canciones populares, tangos, canciones litúrgicas, áreas y canciones en diferentes idiomas. Gracias. 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 Gracias.